El partido y al pueblo cubano en estos momentos históricos en que se lucha contra el bloqueo y contra la amenaza imperialista. Hasta la victoria siempre. Leonel Falcón Guerra, Secretario Nacional de Relaciones Internacionales del Partido Humanista Peruano, partido miembro del Foro de Sao Paulo y de la Copal. Hasta la victoria siempre. Gracias.